La fracción parlamentaria del PAN presentará queja en contra del PRI por supuesta injerencia en 105 iglesias no católicas para asegurar los votos de feligreses en Jalisco. Piden que la Secretaría de Gobernación tome medidas, ya que se viola el Estado laico constitucional. Hemos tenido conocimiento y compromiso que ha adquirido líderes cristianos hacia el Partido Revolucionario Institucional para conseguir o pusieron a exposición 46 mil votos bajo el argumento que el Partido Revolucionario Institucional es el único que ha abierto las puertas a las iglesias, en concreto 105 diferentes iglesias no católicas. ¡Gracias!